Mis ojos no te puedo creer, te puedo sentir, sé que estás aquí. Mis ojos no puedo creer, te puedo creer, te puedo creer, te puedo creer, te puedo sentir, y tú eres feliz, te puedo creer, 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 te puedo cre No sé si vos no te creeré No te creo que no te lo sé No te lo sé que estás allí No te lo sé que no te lo sé que no te lo sé No te lo sé que no te lo sé que no te lo sé No te lo sé que no te lo sé que no te lo sé que no te lo sé No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no, no